Cuando llegaste a mi vida Supe lo que era amor Cambiaste mi ser y llenas de mi interior Quiero ir a buscarte Vive mi corazón Tú eres la paz, la palabra Puedes llenar lo que yo tengo vacío en mí ¿Por qué? Porque en tu presencia eso se nota, nota, nota Nota, nota, nota Nota, 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 nota Porque en tu presencia eso se nota, nota, nota Nota, nota, nota Nota, 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 nota Yeah, yeah Mírame la cara que esto se me nota Tócame la piel que esto se me brota Una melodía que se ha vuelto loca Y que me llena de ilusión Me dice que me dice que no va a fallar Que en tu presencia eso se nota, 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 nota Nota, nota, nota Nota, nota, nota Nota, 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 nota Tu amor me brota y ya no siento mi vida rota Gracias a tu misericordia que no se acota Y nota, 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 nota Mi corazón explota En agradecimiento con palabras de mi boca Que todo el mundo sepa que no me des pena Que gracias a ti yo llevo una vida plena Escucha como suena, mi vida está llena Llena de tu gracia la que botó la cadena Cuando llegaste a mi vida Supe lo que era amor Cambiaste mi ser y llenaste mi interior Quiero ir a buscarte Vive mi corazón Tú eres la paz, la palabra Puedes llenar lo que yo tengo Vacío en mí, ¿por qué? Porque en tu presencia eso se nota, nota Nota, 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 nota Nota, 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 nota Que tu presencia eso se nota, nota, nota Nota, 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 nota Nota, nota, nota Ya tú sabes quién es Yo soy Leo Yeah, Chris Rommel en la casa Esto es el remix Porque en tu presencia eso se nota, 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 nota Nota, 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 nota Gracias.